El Proyecto de Design Thinking Lo que es la habitación del futuro y el servicio del futuro. Una habitación que ya tienen en marcha, en la que hay tecnología, pero no solo es tecnología, sino que también están midiendo cómo las personas valoran esa tecnología que van a utilizar. Es un piloto en el que espero que podamos colaborar también juntos, Illunion ITH, y que su director de innovación, David López-Pachón, os va a contar con mucho más detalle. Gracias, Carlos, por esta introducción. Gracias al ITH por darnos la oportunidad de estar hoy aquí para poder contar un pequeño proyecto que hemos llevado dentro de Illunion Hoteles, que es el proyecto Habitación 501, que os vamos a enseñar ahora. Y nada, gracias por estar conmigo durante este tiempo, estos 20 minutillos que vamos a estar juntos. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible y lo más cercano a nivel mensaje para que todo el mundo pueda entender lo que ha sido para nosotros este viaje. En primer lugar, si me lo permitís, daros unas pinceladas de lo que significa Illunion Hoteles y verdaderamente lo que nosotros somos, para entender quizá ese barniz que comentaba Carlos de la importancia que tienen las personas dentro de una compañía singular, cuanto menos singular que somos nosotros. En esta primera slide os mostramos un poco lo que somos. Somos como cualquier otra cadena hotelera. Una cadena con hoteles urbanos, hoteles vacacionales, 4.200 habitaciones, destinos a nivel nacional, producto competitivo, renovado, precios competitivos, ubicaciones acorde con lo que buscan los clientes, básicamente centro-ciudad. En este sentido, somos una radiografía de lo que podría ser cualquier otra cadena hotelera en el sector turístico. La peculiaridad que tiene Illunion Hoteles viene dada por las personas. Al final, nosotros somos la empresa, la cadena hotelera del Grupo Social 11, en la cual forma parte de nuestro ADN la integración de personas con discapacidad. De ahí el primer KPI singular, que sería el 40% de personas con discapacidad que trabajan en nuestra plantilla. Para poder entender un modelo de negocio como este, único en el mundo, os vamos a retener durante unos minutos con un pequeño vídeo. El siguiente vídeo contiene cuatro de las más de 500 historias reales de superación que vivimos cada día en Illunion Hotels. Bienvenidos a un mundo diferente. Yo soy una persona hiperactiva. Yo desde pequeñito no me he podido controlar muy bien. Depende de qué momento me puede entrar ansiedad, significa que soy una persona más nerviosa de lo normal. Al principio, lo veía más negro. Tampoco es fácil, todo eso. Pero una vez lo ves, está clarísimo todo. Lo que más me gusta de mi trabajo es los diferentes personas que hay. O sea, encuentras personas de todo tipo y entonces eso a mí me hace sentir mucho mejor. El trabajar con una persona con discapacidad es igual y superior a trabajar con una persona normal. Te da todo de él, te ayuda hasta el final. Mira, la gente tiene que aprender a no discriminar a la gente con discapacidad. No tienes que ser diferentes o tratarnos de diferente manera. Tienes que ser normal, como si fuera una persona normal y corriente. Es que tampoco tiene... No, no es ni otra. Mi discapacidad es síndrome de regresión caudal. Consiste en una malformación genética que no se detectó nunca durante el proceso de gestación de mi madre. Entonces, bueno, fue un poco sorpresa. Mi vida laboral al principio era un poco desastrosa porque sonaba un teléfono y me daba pavor cogerlo. Pero aquí estamos todos trabajando mano a mano. Si necesito algo, ellos me ayudan y al contrario. Yo creo que las personas con discapacidad estamos como en las dos partes. Somos personas, pero también tenemos una característica que nos hace diferente. Yo creo que ahí tenemos cierta ventaja sobre el resto de personas. Me aburre lo normal, me aburre lo estático. Dale vuelta, que pasen cosas que te hagan crecer. Mi discapacidad es auditiva. Yo cuando nací estuve un tiempo en la incubadora. Entonces, en ese tiempo, el motor de la incubadora estaba justo al lado y eso me atrofía la vida. A veces me pregunto por qué será que tengo esta discapacidad. Y el por qué he tenido que descubrirlo yo misma. Que es que mi discapacidad me ayuda a descubrir otras capacidades humanas. Existe un ambiente especial dentro de Iduñonotels, ya que mis compañeros también tienen alguna discapacidad. Esto hace que haya mayor comprensión entre nosotros. Hace que nos podamos ayudar mejor unos a otros en el día a día en el trabajo. Y esa comprensión se nota. Yo empecé en Iduñonotels. Sabía que era una empresa de Grupo Social La ONCE. Por mi trabajo como técnico de apoyo, escucho experiencias de vida realmente difíciles. Mi enfermedad en lo que consiste es en la pérdida progresiva de la visión. De tal manera que cosas que a lo mejor yo veía cuando era joven, ahora mismo ya no puedo ver. Pues yo creo que al principio como que no lo quieres asumir. Algo que mejor mencionar y que está ahí, pero si no lo puedo ver, mejor. Realmente lo que estaba haciendo era huir. Y sí que es cierto que a través de mi experiencia aquí en el hotel he vivido más de cerca el mundo de la discapacidad. He comprendido más que no son las dificultades de la discapacidad que yo tengo, lo que a mí me pone barreras, sino mis barreras y mis limitaciones mentales. Gracias a ese cambio, esa progresión que yo he hecho estando aquí, trabajando en esta empresa, me ha ayudado a ver, a aceptar y a asumir más mi discapacidad, mis limitaciones, y a pedir ayuda cuando yo necesito, a hablar de mi discapacidad, bromear y aceptarla. Cuando incluyes a Union Hotels en tu viaje, haces posible que se incluya todo lo demás. En nuestros hoteles, uno de cada dos trabajadores tiene discapacidad. Gracias por ser parte de las más de mil historias que hacen de nuestros hoteles un mundo diferente. Gracias por hacer realidad que podamos decir, hoteles con todos incluidos. Bueno, hasta aquí nuestra propuesta de valor. Como comentaba, es una propuesta de valor totalmente distinta, vinculada a las personas. O sea, tenemos el producto, como cualquier otro, pero tenemos una historia que contar detrás, que entendemos que es la forma de que el cliente al final nos elija y nos repita y que esté presente también en nuestro día a día. Con este tipo de sensibilidad, que es el que os he intentado trasladar a través del vídeo, abordamos un proyecto que nosotros hemos llamado Proyecto Habitación 501, muy vinculado al perfil de cliente. En este sentido, lo que buscábamos es, lo que dice todo el mundo en este momento, poner al cliente en el centro, pero realmente haciéndolo desde un punto de vista totalmente real. En el sentido de, íbamos a intentar en este proyecto buscar todas las necesidades de que pudieran llegar a cubrir un cliente muy parecido a nuestros trabajadores o un cliente que pudiera tener cierta sensibilidad. Para ello, el proyecto Habitación 501. Para poder abordarlo, nos basamos en una metodología muy concreta, que es la metodología Design Thinking, que es esa que tenéis aquí. Para los que estéis más familiarizados, es una metodología de cinco fases que el carácter principal que tiene es poner al cliente en el centro, mediante un equipo transversal. O sea, no es solo se hace arriba-abajo, no lo que yo piense, sino mediante un equipo de diferentes niveles. Y con este equipo, mediante un equipo de diferentes niveles, intentamos un poco empatizar, definir, idear, prototipar y testar, que son las cinco fases del Design Thinking, todo lo que sería ese viaje de cliente. La primera fase, la fase de empatización, nosotros lo que buscamos es intentar identificar el buyer persona. El buyer persona no es otra cosa que conseguir tener en cuenta cuáles son los miedos, las inquietudes, las sensaciones que puede llegar a tener un cliente, más allá de cuántas veces se aloja, qué consume u otro tipo de cuestiones. Una vez tuviéramos el buyer persona en el mapa de empatía, abordamos el journey del cliente, que sería el viaje operativo, que lo tenéis aquí dibujado. Es muy sencillo. Nosotros intentábamos establecer desde que un cliente entra en uno de nuestros hoteles hasta que se marcha, focalizando fundamentalmente en este proyecto la parte del medio, que sería la parte de la habitación. De ahí el nombre Habitación 501. La definición de este journey lo hacíamos con dos variables concretas. La variable de lo que gana el cliente, o sea, la parte de arriba, todo lo que ocurre cuando el cliente entra por la puerta, un cliente con algún tipo de discapacidad, qué ocurre, qué pasa desde que va el taxi a la recesión, cómo le reciben, cómo le dan la llave, cómo sube la habitación. Una hoja en blanco de lo que estaba ocurriendo con todos nuestros clientes. En la parte de abajo identificamos los puntos de dolor, esos pains que el cliente podía tener en cuenta a la hora de pasar una estancia con nosotros. Teniendo en cuenta que el buyer persona, que no lo he comentado antes, es un buyer de persona con discapacidad, todo este journey había que hacerlo con sumo cuidado, porque si no, podía, o sea, con sumo cuidado en el sentido de que teníamos que tener en cuenta la multitud de discapacidades que puede tener una persona. Una vez dibujado el journey de cliente, lo que hicimos es vincular la segmentación de la innovación que íbamos a plantear. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo, con los cinco sentidos. En este caso no se nos ocurrió que la posibilidad de intentar idear soluciones dentro de la habitación siempre orientadas a un sentido o a otro. De esta manera, podíamos plantear no solo este tipo de soluciones para el buyer persona con discapacidad, sino para cualquier otro tipo de cliente que pudiera reconocer fácilmente qué tipo de innovación y qué tipo de solución venía planteada hacia su problema. En este caso, planteamos los sentidos, identificamos no solo el buyer persona, sino que ampliamos a otro tipo de buyer persona, identificamos sus necesidades y empezamos a buscar la innovación. Dentro de esa búsqueda de innovación, que es un poco por lo que venimos aquí, planteamos multitud de cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, la parte de la vista, pues temas de luz, temas del espejo, porque ahora veremos cómo están solventados temas en las ventanas, televisiones que pudieran tener algún tipo de interactuación en la estancia del cliente, gafas 3D, guías de la ciudad, en la parte del oído, altavoces detrás de la cama, cosas muy de nicho, como por ejemplo el bucle magnético para que una persona sorda te pueda oír o pueda oír dentro de la habitación. Teléfono lumínico, orientado también a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, se ilumina el teléfono y de esta manera entiende que hay una llamada. Temas en el gusto, como atenciones alérgicos, el café, el desayuno, bueno, pues todo un planteamiento completo muy vinculado, como os digo, a la parte de sentidos. Aterrizando todo esto, teniendo en cuenta las tres primeras fases que habíamos abordado, habíamos abordado la fase de empatía en cuanto a ponernos en el lugar de cliente, la fase de definición, que sería el journey que habéis visto anteriormente, en la cual identificamos todo ese viaje de cliente, abordamos la parte de ideación, creando toda una estructura de ideas y soluciones vinculadas a la innovación y a su vez segmentadas en los diferentes sentidos, nos pusimos en la fase de prototipo, que sería la cuarta fase del design thinking. En este caso, empezamos a implementar las posibles soluciones dentro de nuestra habitación prototipo, la habitación 501. La manera de prototipar fue esta. Intentamos identificar, por un lado, toda la zona, hacer una amplitud de espacios para que una silla de ruedas se pudiera mover. En el caso de silla de ruedas, las puertas son más grandes en este tipo de habitación. Tiene una mirilla electrónica, es lo primero que se encuentra cuando entra, con una llave electromagnética que le abre directamente por aproximación. La silla de ruedas puede pasar. Circularía este espacio que veis aquí. Teléfono, como he comentado antes, lumínico y accesible. Mesillas en cuanto a la parte de mobiliario con reborde. Una persona con algún tipo de falta de movilidad en una mano va a coger el típico boli que se encuentra en reacción y puede llegar a caer. En este caso, no caería en este tipo de habitaciones. Tenemos adaptaciones en el minibar en cuanto a la altura, para que una persona sin ningún tipo de problema se pueda agachar. Cosas un poco ya mucho más específicas en función del grado de la discapacidad, como el gancho de pared, para que una persona pudiera levantarse de la cama. Por supuesto, toda la habitación estaba amotizada, tanto como las cortinas, como la música, cualquier tipo de interactuación con la habitación, estaría automatizada y domatizada. En el caso del baño, que es un capítulo aparte y muy especial, tendríamos la parte de la pila, que es una pila automatizada en la cual sube y baja en función de la altura que tú necesites. El espejo también tiene cierta inclinación. Tendríamos una ducha con la portina automatizada para que una persona en silla de ruedas pueda perfectamente bajar y tener intimidad. Tendríamos el secador de cuerpo entero, que ahora es ya más conocido, pero es una cosa muy valorada cuando definimos un poco ese viaje. En la parte ya fuera de la habitación nos encontramos espacios como la recepción. Nosotros definimos el espacio de recepción para tener un mostrador accesible, que sería este que tenéis aquí a la izquierda, gráficamente, para que lo podáis ver. En la aproximación al hotel también identificamos temas que prototipamos y lanzamos vinculados a este proyecto, como el QR accesible para cualquier persona, que tenga una visión reducida o problemas auditivos, y el único motor accesible en este momento del mercado para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, a través de la página web de Ilune Hoteles, pudiera hacer una reserva. Para nosotros esto es el proyecto Smart Room, lo llamamos Smart Proyecto Habitación 501, una habitación, como os digo, que ahora está en fase de prototipo. Lo que estamos haciendo es abordar la quinta fase del design thinking que comentaba anteriormente, en la cual intentamos validar todas estas mejoras con la opinión del cliente. Hay un journey generado a nivel comunicación. El cliente entra, vemos en qué situación se encuentra, cómo duerme, cómo se marcha y valora cualquiera de estas innovaciones. A partir de aquí, la compañía tiene la posibilidad de poder escalar cualquier tipo de innovación vinculada a este laboratorio de ideas a cualquier otra habitación, para una persona con discapacidad o sin ella. Esto es lo que sería para nosotros el proyecto. Y nada más, ha sido cortito, básicamente este es nuestro proyecto. Quería trasladaros, agradecer y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, David, porque siempre es súper emocionante y esto sé que lo dicen todos los días. Trabajar con Illunion es diferente y además que bien que haya al menos una empresa que nos demuestre que la integración de las personas es posible. Entonces, muchísimas gracias. Tenéis 3.000 premios, os dan premios cada año, pero bueno, que os sirva que nosotros a nivel personal os lo agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa que tiene poco que ver con la integración de personas, pero que es muy necesaria. Vamos a hablar de los fondos Next Generation, que van a llegar ya. Ya, y bueno, vamos a conocer varios proyectos y todo esto nos lo va a contar, lo va a moderar Álvaro Carrillo Albornoz, que es el director general de ITH. Y bueno, él ahora mismo ya os va a presentar a su mesa. Muchas gracias, Álvaro, cuando quieras.